Tengo que hacer un inciso aquí a la cámara porque tengo una componente aquí de tu grupo de música que me ha dicho que diga a todos mis espectadores que está soltera, vente para acá, vente para acá. Me ha dicho que busca novio. Vamos a hacer aquí un llamamiento a todos mis seguidores, diciéndoles que está soltera y guapísima. Y de moda, y de moda. Está soltera, está de moda, ¿no? Como dice la canción. Sí, sí. También se canta en flamenco. ¿Cómo sería en flamenco? No lo sé. Está soltera, está de moda. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Voy, voy. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Y tú aquí con el pie también a ritmo? Bueno, para llevar compadre. Espera, espera, que estoy pillando de aquí. Es difícil. Toma, 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 que toma. Malamente, aquí meto yo malamente. Toma, que toma. Todo el murciano que se quiera venir al Rocío, con la hermandad de Rocío solo tiene que levantar el dedito, que no lo lleva. Me voy, me voy. Yo lo levanto ya, me voy con vosotros al Rocío. De momento al de Murcia, una fecha obligatoria y después nos iremos al... Exactamente. Todo el mundo, apuntad los tres de mayo. La agenda, círculo rojo ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!